¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Javi tenía suerte! ¡Viva la novia! ¡Viva la novia! Ella se entrega a ti, que para nada han servido mis consejos. Nuestro pueblo entero es tuyo, si quieres, Maia. ¡Viva José Marino! ¡Viva la novia! ¡Viva! ¡Gracias! ¿Dónde están los amos de esto? En la bodega, no te preocupes. Agradezco a todos en mi nombre esto que me habéis ofrecido. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.